Será durante el primer trimestre del próximo año cuando el Poder Judicial de Baja California inicie con la adecuación de las instalaciones para la implementación del nuevo sistema de justicia oral, civil y familiar en Tecate, que entre otras cosas busca agilizar y mejorar la justicia en estos dos ámbitos. Así lo señaló Alejandro Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. En Tecate lo que tenemos próximamente para este año es obviamente tratar de ampliar el juzgado civil y sobre todo algo muy importante, vamos a iniciar, yo creo que a mediados del próximo año, lo que es poquito antes de mediados en el primer trimestre, lo que es la adecuación y la construcción de un área para la instalación del nuevo Tribunal de Justicia Oral, Civil y Familiar. Hay que recordar que el próximo año Baja California va a iniciar con las etapas de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y aquí vamos a hacer una adecuación y vamos a construir una parte de donde está el juzgado familiar porque ahí van a estar las instalaciones del nuevo juzgado en materia civil y familiar. Será en el 2025 cuando este nuevo sistema de justicia oral entre en operaciones, primeramente en Rosarito. Tecate estaría iniciando con este nuevo sistema en el 2026, sin embargo, el próximo año iniciarían con la infraestructura, que tendrá una inversión aproximada de entre 4 a 6 millones de pesos. Estamos hablando de unos 6 millones de pesos, entre 4 y 6, vamos todavía a cuadrarlo, pero básicamente lo que vamos a tener ahí son dos jueces de oralidad con su equipo y una central de notificadores. Nosotros tenemos parte del recurso y tendríamos que ir el próximo año a eso, pero sí ya tenemos poco más de la mitad de eso. El magistrado presidente resaltó que el objetivo es ofrecerle a la ciudadanía una justicia pronta y expedita, destacando también la aplicación del sistema de justicia alternativa, donde el ciudadano tiene la posibilidad de resolver conflictos de manera rápida y eficaz. Lo que buscamos nosotros es estar más cercanos a la gente y sobre todo también vamos a tratar de implementar la justicia alternativa. Aquí estamos, ya tenemos una persona, un especialista en el juzgado familiar, hemos tenido buenos resultados, pero la idea es incrementar el plantel de especialistas para resolver más problemas. Lo que trata esta nueva forma de justicia es de que lo resuelvas de diferentes maneras y extraordinariamente te vayas a la vía judicial. Para California Medios, Roberto Estrada.